Ingeniero Jan Cochero Me vas a llevar una carta Ay, si fuere para yapel Me vas a llevar una carta Cuidado la vas a ver Porque así comete falta Ay, cuidado la vas a ver Porque así comete falta Ay, yo me Ay, si fuere para yapel Llévame este papelito Ay, si fuere para yapel Llévame este papelito Cuidado la vas a ver Que va lleno de capricho Ay, cuidado la vas a ver Que va lleno de capricho Ay, que va lleno de capricho Cuidado la vas a ver Cuidado la vas a ver Que va lleno de capricho Oiga, profe Garavito, el amigo del folclor ¿Cómo te quiero, mi ayapé? Aquí está tu hijo, mi pueblo José Miguel Cochero Tejada, rector que apoya el talento joven Oye, Carlos Vallejo Atención Ay, si fue el panayapel, dile que pasó llorando Si fue el panayapel, dile que pasó llorando Como no la puedo ver, me está matando el guayabo Ay, como no la puedo ver, me está matando el guayabo Ay, me está matando el guayabo Como no la puedo ver, como no la puedo ver Me está matando el guayabo Pica, pica, pollolía Pica Vuelve, vuelve, juega Licenciado Jorge Rojas ¡Apa! ¡Oh! ¡Sabroso! ¡Y repíteme ese jamaqueo! María Angélica, María Mónica y Vanessa ¡Cuiden a Mami Tuli!